¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Elisa de Villester Sin Límites y hoy estoy encantada de poderles compartir este nuevo video porque es otro truquito que yo sé que a ustedes les encanta. Este es un remedio casero mis queridos amigos que hasta los médicos lo están formulando y es precisamente por eso, porque aporta grandes beneficios. Si tú ves este remedio casero pasado 10 o 15 minutos verás lo que sucede en tu cuerpo, de ahí en adelante querrás tomarlo todos los días y lo único que necesitas es, aceite de oliva y el zumo de un limón. Ahora veamos cómo preparar la receta. En un vaso agregamos una cucharada de aceite de oliva, exprimimos el zumo de un limón, mezclamos muy bien aunque el aceite con el líquido no se mezclan. así es como queda el remedio casero mis queridos amigos y esto es lo que nos vamos a beber. Amigos, este remedio lo debemos de tomar o beber todas las mañanas, preferiblemente en ayunas. Ahora veamos cuáles son sus beneficios y resulta que esta maravillosa receta mis queridos amigos, nos ayuda a combatir el estreñimiento, ya que ayuda a lubricar la mucosa digestiva. También activa la función de nuestra vesícula y la vejiga. Además contiene antioxidantes que ayuda a eliminar las toxinas y a mejorar la digestión. Este sencillísimo truco que hacer mis queridos amigos, aunque ustedes no lo crean, cumple con un efecto cardioprotector. Como el aceite de oliva es rico en ansiedos grasos, estos nos ayudan a controlar y mejorar la circulación en nuestra sangre. Además elimina el colesterol malo, lo que ayuda al flujo sanguíneo. Les comento mis queridos amigos que este remedio casero además es antiinflamatorio y aporta muchísimas vitaminas. Bueno amigos, les pregunto, ¿a ustedes alguna vez les ha pasado? No sí, yo sé que a ustedes les ha pasado. Que se sienten cansados, hinchados, pesados, con malestar estomacal. Esto se debe amigos a que nuestro cuerpo está intoxicado. Y todo esto se debe a qué? A la mala alimentación. Porque comemos hamburguesas, perros, chorizos, gaseosas, chicharrones, perros, bueno de todo lo que afecta a nuestro organismo. Y que es rico porque yo lo he comido y en el momento de la vida todos, absolutamente todos hemos probado cualquiera de este tipo de comida chatarra. Pues les cuento que con este remedio casero vamos a ayudar a equilibrar el hígado y la vesícula, expulsando todos estos tóxicos que nos dejan en nuestro cuerpo esta mala alimentación. Y todos estos tóxicos mis queridos amigos los expulsamos a través de la orina. Esta receta amigos nos ayudará también a combatir los dolores reumáticos y articulares. Estos dolores y esas molestias que sentimos en las coyunturas de nuestras manos, en nuestros codos, en nuestras rodillas, de verdad les va a ayudar muchísimo. Bueno antes de que se me olvide, ya se los había dicho, este remedio deben de beberlo todas las mañanas, en ayunas preferiblemente. Amigos les quería pedir el favor, les quería recomendar más bien de que no dejen la medicina natural de un lado, porque de verdad aporta grandes beneficios a cualquier problema que surja en nuestro cuerpo. De todas maneras si al beber este truco casero ustedes llegan a presentar alguna reacción desfavorable, por favor suspendan y consulten con su médico y le comentan que fue lo que se tomaron. Amigos, este truco casero funciona muy bien, pero no está de más decirle de que como todo en esta vida, a algunas personas les funciona y a otras no. Amigos y pues nada, espero que les haya gustado, recuerden compartir el video con todos sus amigos, recuerden dejarme su me gusta, este me gusta que tú, tú me das, me encanta y ayuda a que mi canal crezca cada día más. Recuerden seguirme a través de mis redes sociales, recuerden que los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!